Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien allá en casita. El día de hoy vamos a ver otro tema más en expresión artística. Y como se han dado cuenta, les he ayuntado sobre lo que es una melodía o una lección más en flauta, en música. Así que veamos sobre qué se trata. La lección o la melodía que vamos a ver se llama Wonder Shows. Esta lección es bastante bonita. ¿Te has dado cuenta? En la guía te he dado lo que serían las notas de bajo para que no te pierdas y puedas realizar la lección de la mejor manera. Así que vamos a ver algo nuevo y vamos a ver de qué se trata. Si te has dado cuenta lo que está acá, es como una, esta es una figura o es una, en la música se le llama lo que es una alteración musical. Y se le conoce como bemol. Entonces, eso lo utilizamos para poder disminuir lo que sería el sonido de la nota. Este bemol, y vamos a fijarnos, ¿verdad? Que está en la tercera línea. ¿Qué nota está en la tercera línea? Sería la nota sí. Excelente. Esta es la nota sí. Entonces, el sí ya no va a ser el sí normal, sino que se va a llamar sí bemol. ¿Sí? Se va a llamar sí bemol. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a utilizar también en la flauta porque es una nota nueva, ¿verdad? Entonces, tenemos, vamos a ver las figuras y las notas ahorita. En la primera tenemos lo que sería un fa y una figura negra. Otra figura negra en fa, otra figura negra en fa. Otra figura negra en sol, otra figura negra en la, otra figura negra en la, otra figura negra en la. Y aquí tenemos lo que sería una figura negra en si bemol. Tenemos otra figura negra en do, pero es do agudo, ¿verdad? Tenemos otra figura negra en lo que sería en si bemol, sol, figura blanca, ¿verdad? Si bemol en una figura negra en si bemol Otra figura negra en la Y otra figura blanca en fa Tenemos la otra figura en fa Otra figura negra en fa Otra figura negra en fa Otra figura sol Muy bien Entonces hay que corregir eso si tienes en la guía Sería sol, no sería fa, sería sol Y en la figura negra que tenemos acá sería la La figura negra sería la Otra figura negra sería la Y otra figura negra en si bemol Tenemos otra figura negra en do agudo Si bemol, otra figura negra La, otra figura negra En sol, otra figura negra En negra, en fa Otra negra en fa Y otra negra en fa Y tenemos nuestro silencio de negra Así que ya teniendo esto Te has fijado que solo tenemos Negras y blancas, verdad Así que es bastante fácil Así que vamos a interpretarlo Lo que sería en flauta, verdad Así que ve a traer tu flauta Y vamos a interpretarlo Ya teniendo nuestra flauta Vamos a ver ahorita las posiciones En lo que deberemos de hacer Para interpretarlo muy bien Entonces voy a decirle Qué notas vamos a tener en común En toda la melodía, verdad Para no complicarnos, verdad Entonces tenemos la nota en fa Vamos a también interpretar la nota sol También la nota la Y la nota si bemol se hace de esta manera Se hace como sol, si Hacemos sol Y solo levantamos este dedo, si Y tenemos si bemol Vean, si bemol Cerrando también El de atrás Y tenemos aquí sol Pero solo levantamos este Y se llama si bemol Si bemol Entonces tenemos fa Sol La Si bemol Do Do Y re Que sería esto de aquí Atrás Pero creo que no lo vamos a utilizar Entonces solo vamos a llegar Hasta do Do Si bemol La Sol Y fa Nada más Bueno, ya teniendo esto Ya sabemos como Qué notas vamos a interpretar Ahora lo vamos A hacer como Nos pide la melodía Entonces voy a hacerlo despacio Y para Tú Para que tú me puedas seguir Entonces sería Un Dos Tres Cuatro Fa 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 Sol La 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 Si Do Si Sol Si La Fa 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 Sol La 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 Si Don Si La Sol Fa 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 Muy bien Ya viste que lo puedes hacer Entonces trata la manera de De hacerlo despacio Para que te puedas salir Así que vamos a ver ahorita Lo que sería Y como nos debe de sonar Entonces lo voy a hacer despacio también Para que lo puedas ver Mis dedos Y puedas escuchar Muy bien Así que Un Dos Tres Cuatro Muy bien Trata la manera de hacerlo despacio Como lo hiciste ahorita Para que te pueda salir bien Y poco a poco le vas a estar subiendo velocidad Como lo tienes en el audio que te mandé Así que Practica Sigue practicando Y voy a seguir esperando lo que es tu video Nos vemos hasta la siguiente clase Te cuidas Te cuidas Bincenca Bincenca Bincenca